La oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores podría aplicar un aumento en el precio del pasaporte mexicano en sus diferentes vigencias, de 3 a 10 años, luego de que el gobierno federal busca que sea de hasta 666 pesos mayor en el 2022. Actualmente el costo del pasaporte mexicano de 3 años es de 1.345, el de 6 años es de 1.845 y el de 10 años 2.840. Estos costos serán aplicados de septiembre a diciembre, ya que en 2022 podría incrementar por la iniciativa de decreto en la que se plantean cambios a la Ley Federal de Derechos. Cabe mencionar que la propuesta es aumentar el pasaporte de 3 años un 9.4%, el de 6 años un 8.3% y el de 10 años un 23.4%. Esto aunado al incremento que registra el derecho municipal que se encuentra en 568 pesos. Sin embargo, se informó que se sufriría un incremento ligero hasta en 2022 cuando inicie la siguiente administración. El nuevo pasaporte electrónico comenzará a implementarse a partir de este mes y este documento oculta un microprocesador, el cual guarda una versión digital de su fotografía y sus datos principales que normalmente se encuentran en la primera página del documento. Y si usted tiene un pasaporte vigente, este no dejará de ser válido por las nuevas emisiones. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Informo para Notivision, Silvia Fernández.